si yo me sonido a la gente que tal estamos con un nuevo vídeo para el canal y volvemos con más de fifa mobile y bueno chicos el día de hoy les traigo un video para el canal para el canal o o o o o o o Gracias. 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 bastante bueno nunca he probado víctimas bueno a martínez hablado claro vemos a julian bran aquí en esta plantilla y mitch es uno de los que recomiende porque subió muchísimo sus estadísticas la verdad creo que es un defensa bueno medio campista bastante interesante lo malo es que se va un poco cuando se da mucho al ataque vemos a nabry vemos algo en chicos que largas jugador que muy poco renombre pero da muy buen resultado a cherano mejorado noche palcara de sus caras bastante bueno vemos a cannavar o plager es bastante barato ya en el mercado y no se suele ver tanto ya pasamos con una plantilla que es la de joset 132 de gr270 en la química una completa plantilla con dar a mí y vets este caso los dos en una media de 100 veces chicos es muy buen icono muy pero que muy bueno vamos a hacer es 7 gabriel una sorpresita y un poco curioso de ir bastante bien ese jugador hubels que algunos dicen que es bueno de otros dicen que malo la verdad nunca lo enfrentado tramos chicos largan para el precio que tiene me parece que sigue siendo muy buen jugador vemos la john henrique con este men siempre me pasa que la captura no sé por qué sale de esta manera 122 de jerez 200 en química vemos que usa por ejemplo abogados que también le hice una reunión el canal chicos y la verdad me gustó como rendía ese jugador no se suele ver tanto pero la verdad mejorado queda muy interesante vemos a verón el papu tampoco se suele ver tanto y la defensa ya sería robertson gómez chicos que me lo enfrente y la verdad es una barbaridad cannavaro y guambi saca pasamos con una siguiente en este caso la de mike 12 en este caso vemos un 122 de jerez 240 en la química vemos a iñaki william chicos que yo lo agregué en el último vídeo delanteros recomendables y la verdad ya no se suele ver tanto este iñaki william chicos pero la verdad mejorado sigue siendo muy bueno si dan sancho en dd chicos que es fijo en los recomendados davis este es mejor y mejorado supera muchísimo al de reales de la hundel liga mago ayer no se suele ver tanto vemos ese portero que es sagado algo así sandú algo así es muy buen portero ese indio la verdad para el ataque enfrentado creo que está bastante bien vemos esta plantilla que no sé por qué salió de esa manera vemos la de isaac en este caso 116 de gdl 170 en la química vemos a una calle más chicos que la verdad me gustó muchísimo cuando lo pruebe en una cuenta creo que para el cargar sus caras va a ir bastante bien lo malo es que a veces que lo mueven muy fácil como de icardi que nunca lo probado pero por estadísticas creo que ir bastante bien a ver si ahora mi es la punta que tengo yo en mi ataque muy bueno se va a ver la verdad una sorpresa total vemos bandai arnold y se ve muchísimo ese tipo de defensa también casillas chicos que ya tapa un montonazo bastante pesado casillas vemos la de gabriel aquí vemos un 116 de gdl 170 la química vemos un manecito que ojalá lo pudiera cambiar por el último y todos la verdad me gustaba muchísimo ese manejo pero el de los tímites está muy pero que muy bueno vemos a kovacic que es otro de los ms que yo podría recomendar lo saqué pero no lo quise mejorar en mi plantilla porque ya tengo a podba y demás pero es una muy buena opción vemos a alison en portería no se suele ver tanto ese alison no sé por qué la verdad vemos la plantilla de alejo agudelo en este caso 116 de gdl 220 en la química vemos a un martial que chicos me dolió muchísimo descartarlo en mi equipo porque me daba muy buen resultado pero creo que ya era hora de cambiarle no se debería como cambiar un poco la formación para aprovechar más los refuerzos de ellos dos pero la verdad es una delantera muy pero con muy potente con agua bardi y martial madison chicos hasta que lo tuve dio muy buen resultado pero obviamente ya se quedó un poco corto y decidí cambiarle en este caso vemos un medio campo con vieira y gerard muy buen medio campo vieira mejorado es bastante bueno david luis cuando me lo he enfrentado cuando me lo he enfrentado es bastante pesado ello cambiaría por ejemplo hace crezwell y más o menos hace central cuadrado nunca lo he probado ni nunca me lo enfrentado vemos aquí la plantilla de villa tomás villa en este caso 107 de gdl 160 en la química vemos un abri chicos que yo lo probé en mi plantilla bueno en una review y larga muy buen resultado al igual que jalan a ver si hay ms o también debe estar bastante bueno este que el palacio chicos creo que es de los mejores ms de la underliga o para yupamecano creo que da un buen resultado se han brota muy pero que muy buen icono pasamos con la de diego esta es mi plantilla humilde sin meterle dinero dale crack 105 de gdl 150 en la química vemos aquí a vivalica con martínez pasa que por ejemplo los mexicanos suelen meter mucho los de su país pero si no bueno ahí yo metería por ejemplo un ms que sea de la serie a y si me por una sería más o menos en este caso tiene jugadores de diferentes ligas son bastante buenos pero yo les recomendaría más o menos eso o poner a por ejemplo a martínez ahí con divala no sé creo que esas serían más o menos las recomendaciones divala chicos la verdad me sorprendió un cara de sus cara pensé que iba a ir un poco mal pero iba bastante bien nachito nachito que era bastante bueno pero me tocó sacarle rafael son plantilla humilde dale crack de todas son unas plantillas bastante valiosas 114 de gdl 170 en la química tenemos una delantera con javers y ser reciente yo cambiaría javers para la punta de arami para la química pero no va para nada mal esa delantera creo que da bastante buen resultado creo que tiene a javers ahí porque es zurdo para definir de una pero javers por la otra punta pero también da muy buen resultado pogo va en el medio campo con él con martínez nacho bastante bueno arnold chicos la verdad lo provee ese top la verdad defendía bastante bien ramos todavía sigue siendo muy bueno y ya el nuevo pesado que es casillas la plantilla de rodrigo en este caso 112 de gdl 160 en la química somos una delantera soñada con cristiano ronaldo y bardi muy buena delantera lo que me pasa con ellos dos es que por ejemplo se quedaban muy atrás de la jugada pues para cabecear no sé coméntame de rodrigo qué pasa con estos dos cracks gabriel y henderson un buen medio campo costi a dama davis gómez o para hacer muy buena defensa y bastante pesada pasamos con la siguiente es la dialexis gracias bro por participar 112 de gdl 170 en la química la delantera con agua y agüero agüero chicos mejorado creo que ya coge más calidad porque su tiro es muy bueno pero mejorado ya le mejora un poco más la velocidad que es donde se queda un poco corto y hummel si no se suele ver tanto soy un poco se está viendo muchísimo robertson junto a arnold los laterales bastante buenos pasamos con la delante muchísimas gracias capo por participar 117 de gdl 190 en la química vemos a va son el dirigido a amas trauré vamos a robertson rodriguez cannavaro y alessander arnold se está viendo muchísimo ese tipo de defensa yo haya buenos no tiene tantas tantas monedas pero haría por ejemplo el gasto por un sancho ahí sería bueno y uno black media 100 de tapar muy pero que muy bien antipoma vemos un hincha de strongers me gusta ese equipo boliviano 120 gdl 190 en la química vemos una delantera similar a la mía con agua con javers y con dar a mí muy bueno los tres nunca provean 10 y lo hice muy rápido creo que debe ir bastante bien ser dar me gusta muchísimo el de los tots pero este creo que también va bien davis se ve muchísimo esa defensa con wambi sacas que chicos son muy buenos esos esos bandai que no me ha terminado de convencer pero va bastante bien vemos la de fede juárez 126 de gdl 220 en la química una delantera con javers y ahora me van muy pero que muy bien esos dos parejos chicos lo hicieron muy rápido y me gustaría como probarle creo que debe ir bastante bien mira 98 chicos una completa máquina vemos a sancho varán y bandai deben de ser muy pero que muy buenos pero ahora en lobby chetadísimo carvajal y robertson muy buenos dos laterales no sé qué tal te vaya a ser alizón vemos la de fernandito fernández gracias crack por participar saludos 120 gdl 200 en la química avers y royce en la delantera royce está muy barato chicos por si les interesa ahí en esa formación va bastante bien vamos a carles pérez que bueno si no tuviera sancho yo te recomendaría por el proceso de sancho por ahí o compraste ya no abrir bro que todavía muy buen resultado vamos a guam bueno es que vamos pisa acá vemos a bits el ser dark image nacho y ramos una completa defensa nacho y ramos me gustó muchísimo esa defensa cuando la tuve y don aroma chicos que la verdad me sigue pareciendo muy bueno pasamos con la última y es la de sebastián roso vamos a ver cuánto va se está haciendo un vídeo un poco largo como lo esperé 117 gdl 190 en la química vamos a hacer 7 y dar a mí debe ser una muy buena delantera ya quiero traer en la review de cristiano ronaldo vamos a schools makelele que creo que va bastante bien como un cante ahí vemos a banda y wambi saca cannavaro y davis que se ve muchísimo chicos vemos en portería alison y pasamos a mirar los que me etiquetaron y volvemos al juego para terminar este vídeo y bueno chicos vamos a ir pasando por los que me etiquetaron en este caso danilo gracias un máquina por participar 110 de grl 160 en la química tenemos una delantera con griezmann cristiano ronaldo y messi no se suele ver tanto esa delantera a la ronaldo estuviera atrás en el real madrid vemos a arturo que tampoco se suele ver ya tanto esa carta santicasor la salió en el último vídeo y o de gart ripper me gustaba cuando está en el tottenham incluso los tuve cosa cambia el mejorador pero mejora lo que da muy buen resultado davis y mendic es muy buen portero pasamos con una siguiente pasamos con la de efrá y gracias capo por participar 118 de grl 202 en la química para que mejorar un toque la química vemos una delantera muy potente con mbappé y me gustaría probarle cristiano ronaldo maxi min chicos larga me gustó muchísimo cuando lo tuve no lo dejé en mi plantilla porque no me servía una defensa con banda y cientos la verdad me gusta no me ha dado tanto resultado como lo esperaba pero me gusta pasamos con una siguiente y será la última y bueno chicos pasamos con la última del vídeo y es la de panzer 129 gdl bastante brutal 230 la química vemos un cristiano ronaldo un vez un miller que no se suele ver tanto chicos o sea tiago creo que es un muy buen medio campo con google y con roberto carlos muy buen medio campo muy buena defensa y búlter no lo tenía tan referenciado que debe ir bastante bien y bueno chicos pasamos al juego para terminar este videazo y bueno chicos espero les ha gustado el vídeo que nos hizo un poco largo lo esperaba así pero en estreno queda bastante bien la verdad sorprendido con algunas plantillas o más o menos con todas muy buenas plantillas algunos tienen que mejorar un poco más la química y eso pero muy buenas plantillas gracias por participar chicos ya saben que todo va a ser así por twitter y ya algunas veces lo vamos a hacer en directo pero por twitter creo que queda bastante bien también recordarles que si son nuevos para que se suscriban que si quieren participar anímense que es un vídeo que queda bastante bien y nada me despido los 11 saludo nos vemos en la próxima adiós